El título de mensaje, como dije, es que buscar un esposo y la realidad es que el matrimonio debe ser algo hermoso, es algo maravilloso cuando uno se casa a la voluntad de Dios. Y es nuestra meta que los jóvenes, las señoritas de nuestra iglesia, entiendan precisamente que Dios desea el gozo para ellos, incluyendo en el matrimonio. Dice de nuevo Proerio 5, 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mire, mientras que el joven se está preparando para casarse, debe ocuparse en las cosas de Dios. La señorita se hace una pregunta, ¿cómo sabré yo si con la persona que me case será un buen esposo? Ahora, yo cuando salgo a predicar, hago esta pregunta, cuando enseño a señoritas, le digo, ¿quiénes de ustedes tienen temor, miedo de con quién se van a casar? ¿Saben cuántas levantan su mano? Todas. Le preguntaría a usted, padre, ¿quiénes de ustedes tienen temor, miedo, con quién se va a casar su hija? Yo creo que todos nosotros, padres creyentes, queremos que nuestras hijas se casen con hombres que las van a tratar bien, que las van a amar, que van a cuidar de ellas, que van a ser responsables, que van a ser hombres espirituales. ¿Quiénes de ustedes, señoritas, quisieras que tu papá escogiera a tu esposo? Dije, no, hombre, no, yo no quiero eso. Había un misionero de la India y él llegó acá a Estados Unidos y lo empezamos a conocer. Y en una ocasión él vino, vino pero bien aterrado, después de estar en una casa de una sobrina. Dice que en su casa llegó un muchacho, dijo, en inglés me decía, boyfriend, boyfriend, ¿qué es eso? Novio, novio, ¿qué será eso? Yo ya le empecé a explicar lo que este mundo ve, el noviazgo y lo que ellos hacen. O sea, dijo, él solamente vino, platicó con ella y se fue. ¿Qué es eso? Y eso me dio curiosidad. Le dije, ¿ustedes cómo lo hacen? Me dijo así, mira, el viernes papá me dijo, hijo, mañana te casas. Y al día siguiente me casé. Le dije, ¿y no la conocías? No la conocía. No sabías ni cómo era su rostro. Nunca jamás la había visto en mi vida. Mi papá la encontró, él se habló con otro hombre, otro hombre creyente cristiano. Platicaron entre ellos, dijeron, pues tu hijo con la mía y mi hija con tu. ¿Qué le parece? Pues de una vez, ¿cuándo? Mañana, está bueno. Y dijo, y cuando yo lo conocí, ya llevo 40 años felizmente casado. Y yo le hago esta pregunta, ¿quién de ustedes quisiera que un día tu papá llegara? Hijo, ya te encontré una esposa. Ay, no, no, yo no quisiera. Ella está vendiéndola, está al lado de su padre. Está diciendo, no, no. Digan las señoritas, no, no, va a encontrar uno igual que mi papá. No, no sé. Pero mire, y esa es la cosa, la Dios nos da la libertad. En nuestra cultura, aplicamos un principio en Corintios, 1 Corintios capítulo 7, donde dice que se puede casar con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero la triste realidad es que aunque usted elige, usted elige mal. Escoges mal. Aquí en nuestra iglesia, yo he enseñado, he predicado bastante. Nosotros creemos más bien en el cortejo, que el noviazgo. Usted vaya y busque este mensaje ahí en nuestra página. Porque yo he predicado sobre esto, que es el cortejo bíblico. Nosotros no creemos en el noviazgo del mundo. Creemos que el conocer a una señorita o viceversa, que se conocen, tiene un propósito, tiene una dirección y tiene un proceso bíblico con la autoridad del padre, de los padres y de la iglesia local, del pastor. Si usted quiere que Dios le bendiga, le voy a presentar en ese mensaje cuál es la manera efectiva, cuál es la manera correcta de casarse bien. Pero también tengo otro mensaje que se llama, ¿Quién puede iniciarlo? Porque un niño de 15, 16 años no puede. Y hoy hay hasta muchachos que tienen 25 y 30 que no deben todavía, porque todavía son niños aquí. Ahora mire, le digo a la señorita, es muy sencillo, para que usted escoja bien. Mire lo que dice Efesios 5, 22. Hay un pasaje en Proverbios 26 que dice, Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿Quién lo hallará? Es difícil encontrar a un hombre verdadero. Ahora miren acá arriba, perdón. Este es un pacto de toda la vida. Nunca debe considerar usted, joven cristiano o cristiana, al divorcio. Por lo tanto, lo mejor es casarse bien con una persona que ame a Dios. Efesios 5, 22. Es un principio muy importante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es un principio muy efectivo en la Biblia. Es bueno, es verdad. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué significa cabeza? Que él es el líder. Significa que él tiene la responsabilidad de llevar adelante el hogar. Por eso, cuando usted se case, señorita, usted se va a casar con un hombre que va a ser su cabeza. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo sabré si va a ser una buena cabeza? ¿Cómo sabré si va a ser un buen líder? Bueno, mire, Pena Corintios 11, 3. Estamos ahí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de quién? De todo varón. Y el varón es cabeza de él, la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, para que usted sepa si su cabeza va a ser una buena cabeza, bueno, su cabeza debe seguir a su, a la cabeza de él. ¿Y quién es la cabeza del varón? Cristo. En otras palabras, si él está siguiendo a Cristo, quien es su cabeza, él va a ser una buena cabeza para usted. Es muy sencillo este asunto. El problema es que uno es guiado por sentimientos. Es que está guapo, es que me habló bonito, es que tiene dinero, es que está bien acomodado, es que tiene buen futuro. Esas cosas no importan. Lo que importa primordialmente es si el muchacho está siguiendo a su cabeza, si él está siguiendo a Cristo. Porque si él sigue a Cristo, y él es un buen seguidor del Señor, y ama al Señor, entonces cuando se casen ustedes dos, él va a seguir siendo ese líder, quizás en los casos comunes, él va a seguir siendo un buen hombre y va a ser un buen esposo. La ira nos va a determinar lo que es correcto. Recuerde, primeramente tiene que ser salvo, y tiene que ser fiel a la casa de Dios. Veamos algunas características en este día, en esta mañana, de lo que es un buen hombre. Ahora mire, si usted tiene una, si usted es una muchachita, escucha bien, te vas a acordar de mí. Escucha bien, te lo digo de todo el fondo de mi corazón. Su servidor se casó bien, yo hice todas las cosas como me lo enseñaron en la iglesia, a través de la palabra de Dios. He trabajado con jóvenes desde que tengo 19 años, ya llevo casi más de, voy a cumplir 20 años trabajando con jóvenes, y yo he observado cuando muchachos toman el consejo y lo hacen, y también he observado cuando no toman el consejo, y me da mucha pena ver la ruina de muchos jóvenes. Escucha bien, señorita, considera bien. Si usted es un padre, usted debe enseñar esto a sus hijos. Si usted es un muchacho, aprende lo que voy a predicar, porque esto es para ti. Ahora, si usted ya es un padre, usted es un casado, quizás aquí algunas cosas le van a aplicar a usted también, que usted debe ajustar en su hogar. Usted nunca, señorita, usted nunca debe conformarse. ¿Me conformo con? No. Hay un dicho muy verdadero que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero mire, cuando una persona está sola, no significa que no tiene nada, tiene el Señor, se puede deleitar en el Señor. Así que vamos a ver entonces algunas cualidades. En primer lugar, si va a ir a cualidades externas, cualidades externas. Hay unas cosas que usted puede observar externamente en lo que es esta persona. Ahora, no necesariamente, porque usted ve algunas cosas externas, significa que está bien internamente. Pero aquí es donde debe iniciar. Aquí empieza todo. Empieza todo al observar las cualidades externas. Porque primero usted tiene que observar. Yo observé a mi esposa por dos años. Observaba su testimonio, observaba lo que ella hacía, observaba cómo se dirigía en la congregación. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo, obviamente, va a ser conocerlo. Y ahí pude conocer más sus cualidades internas. Pero la primera observación externa es que es obediente a la palabra de Dios. Es obediente a la palabra de Dios. Proverbios 7.1 Dice la palabra de esta manera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalas a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Este es un hombre que es guiado por la palabra de Dios. Es gobernado por la palabra de Dios. Eso lo puede usted observar. Lo mencioné hace un momentito. Asiste fiel a la casa de Dios. ¿Es bíblico ir a la casa de Dios? Le dice que debemos congregarnos. Somos miembros de un cuerpo y el cuerpo debe congregarse y debe haber una asamblea a la cual él asiste. Le dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si el muchacho, aunque es creyente, no es fiel, no es consistente a congregarse, ya hay una, ya vemos una cualidad externa que carece. No es fiel a las cosas de Dios porque ¿quién amó la iglesia y se entregó por ella? Cristo. Y si Cristo amó la iglesia, entonces yo debo amar lo que Cristo ama. Y así usted puede saber, bueno, este muchacho ama a Dios, es obediente a Dios porque él está siendo guiado por lo que dice la Biblia. Es una persona que ama lo que Dios ama y Dios amó al mundo de tal manera que envió a su hijo. Entonces, ¿qué debe amar también él? Él debe amar también las almas perdidas. Y es muy sencillo, entonces, observar si esta persona te va a amar a ti. Ama las cosas de Dios, te va a amar a ti. Ama la casa de Dios, ama la palabra de Dios, ama las almas perdidas. Si él ama estas cosas, entonces está probando que él te va a amar a ti. Letra B, es obediente a sus padres. Es obediente a sus padres. Si vive bajo el techo de la casa de sus padres, él debe estar sujeto a sus padres. Significa, debe obedecerlo. Solo aquí, si tú eres señorita, eres un joven y vives con tus papás, tú tienes que sujetarte a ellos. Pero yo ya soy adulto, eso no importa. Vives bajo el techo de su casa. Pero yo ya trabajo, eso no interesa. Tú tienes que obedecer a tus padres. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú dejes tu casa, si te unas a tu mujer o a tu esposo, serás una sola carne, una sola unidad y ya no tienes que obedecerlos. Tienes que seguir honrándolos, pero quizás ya no obedecerlos. Y tienes que ahora seguir el camino de Dios. Pero mientras vivas ahí, tienes que sujetarte y obedecer a tus padres. Ahora, yo vengo a un lugar donde había mucha, eran muy estrictos con nosotros. Y eso es bueno. No es negativo. Es algo bueno. A veces creen que ser muy estricto es malo. Yo he visto a algunos hasta quejarse, decir que no es bueno ser tan estricto. La palabra estricto significa que enseña un camino derecho. Y si lo enseña con la palabra de Dios, con oración y con amor, crean hijos que van a amar a Dios con disciplina. O sea que tienes que aprender, hijo, a obedecer a tus padres. Proverbios 1.8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 10.1, Los proveedores de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sabe qué le causa alegría a un padre que sus hijos le obedezcan? No le importa poco a tu papá, hijo, que tú seas bueno en videojuegos y que te sepas todas las partes de las motos y carros, aunque ayer nos me encanta, aunque conozcas deportes y sepas esto y aquello. A tus papás no les importa eso. Le importa que tú seas obediente, que seas un hijo obediente. Proverbios 15.20, El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 23.26, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. ¿Por dónde dice ahí? Por mis caminos. ¿Sabe por qué este pasaje es muy importante para el joven? El joven no tiene dirección, no sabe. Y el joven piensa que sabe. Yo ya sé, papá. No, mira, yo ya sé. Mira lo que... No, tú no sabes nada. Esa es la realidad. Yo apenas estoy aprendiendo ya con seis hijos y todo, teniendo una familia por 13 años. Estamos aprendiendo. ¿Tú qué sabes? No sabes. Te digo esto con todo el amor de mi corazón. Te amo. I love you. I love you. ¿Entiende eso? Y te lo digo, que tú tienes que seguir la dirección de tus padres. Por eso dice el pasaje, dame tu corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Dice, dame tu corazón y yo te voy a orientar. Mira tus ojos por mis caminos, por donde yo quiero que tú vayas. Esa es una cualidad de un buen hombre que es obediente a sus padres, pero también recibe instrucción. Recibe instrucción. Proverbios 1.3. Estamos ahí. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra instrucción es conocimiento adquirido. Y por eso te digo, joven, tienes que reconocer que tus papás están para ser una autoridad de protección, para dirigirte en esta vida. Presta atención a tus padres, que ellos te dirijan. Pregúntales, si tienes tus papás en tu casa, son creyentes, siéntate con ellos y hazle preguntas. Papá, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué me puedes enseñar a mí? Y usted, padre, esté dispuesto y listo a enseñar a sus hijos. Dele instrucciones. Proverbios 12.1. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que aborrece la reprensión es ignorante. Esto es ser un buen oyente. Proverbios 1.5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y no solamente lo adquiere, sino que lo acepta. Proverbios 12.15. Dice así, el camino del necio es derecho en su opinión. Más el que obedece el consejo es sabio. Vemos entonces que recibe instrucción. Lo opuesto al que no quiere recibir instrucción. Es el que piensa que todo lo sabe. Esta persona en realidad es un necio. Y Dios quiere que el hombre sea una persona con un corazón sensible a la palabra de Dios y también que sea suficiente humilde para recibir la instrucción de sus padres, que le estén instruyendo. Y bien, la letra D tiene buenos compañeros. Porque alguien dijo, dime con quién andas. Los amigos juegan un rol muy grande en la vida de nosotros, los seres humanos. Usted sabe eso. Aún siendo adulto, cuando veo a una persona que conoce muchos años, le piensa afectar. Y empieza uno a regresar a esas memorias. Y muchas veces son las amistades las que causan el más grande tropiezo en la vida de los recién salvos, especialmente los jóvenes. Proverbios 13.20. El que anda con sabios, que dice, hey, sabio será. Más el que se junta con necio será. Quebrantado. O sea, sea que sus compañeros hablan mucho de él. ¿Con quién se junta el muchacho? ¿Él anda con los sabios? ¿O anda con los necios? Dice, es que se junta con ellos, pero no es. No es un cholito, no es un malvado, no es callejero. A veces anda con ellos. Yo sé que nada más anda ahí en la patineta todo el día, pero es que él, pero él es buen muchacho. Las amistades hablan mucho de él. Se junta con los sabios. ¿Y dónde se encuentran los sabios? En la casa de Dios. ¿Tienen sus amigos aquí en la iglesia? ¿O dónde están sus amigos? No, my friend, my friend. No, no, my friend. My friend told me. What friend? Where is your friend at? My friend. ¿Mi amigo? ¿Dónde? Pues tú sabes allá de la escuela. Oh, ¿qué? ¿Él va a otra iglesia? No. ¿Él sabe que tú eres cristiano? No. ¡Wow! ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son las amistades del muchacho? Eso va a afectarte después a ti, porque de pronto ya ha casado, te van a zanzaquear y vámonos, vámonos, y ahí van, ¿de dónde vas? Yo ahorita vengo, pero teníamos algo planeado, pero mis amigos me están llevando. ¿O no pasa eso? Oh, conozco muchas historias, me contaban mi abuelo, mis primos, mis papás, cómo, y mamá, a lo mejor tú fuimos, y mi papá le dieron unos boletos a ir a Disneylandia, hace muchos años, y estábamos ya listos, mamá empacó sus sándwiches y los puso ahí en la hielera. Y mi papá dice, vinieron sus amigos, Jorge, vamos a un lugar, y dijo, ok, ahorita vengo, pero vamos a ir a Disneylandia, no, es que mis amigos, ahorita regreso, agárrese rápido, ahorita vengo. Ok, se fue a las 7 de la mañana, eran las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, va llegando a las 2 de la tarde. Listo, Padre Disneylandia, ¿a las 2 de la tarde? Esta historia me la sé porque ahí tenemos fotos ahí, yo estoy yo infeliz, en el lugar más feliz del mundo, ¿no?, supuestamente, pero veo a todos los rostros de mi madre, en todas las fotos. Y mi papá tenía ese problema, antes de conocer al Señor, le daba más atención a sus amigos, llegaba del trabajo y se ponía a platicar con ellos, ahí en el estacionamiento de donde vivíamos, y mi mamá decía, dile a tu papá que ya está la cena, está lista, ya voy, y dice papá que ya está lista la comida, y yo escuchaba a sus amigos, y dice, jaja, ¿qué puedes, Jorge?, ¿qué vas a hacer?, ¿te mandan o qué?, y entonces la fuerza se quedaba ahí, eran las 6, las 7, entraba hasta las 9, porque no va a dejar que se enfrente a sus amigos, lo trataron así, puedes imaginar, ¿sí?, ¿quiénes son sus amigos? Si yo estoy con usted, y su esposa está enferma, eh, mano, váyase, váyase con su esposa, ve a atender a su familia, eso es lo que un amigo debería decir, un amigo sabio es cuando no viene a la iglesia, mano, ¿dónde andabas?, vente a la iglesia, ese es un amigo sabio, ¿quiénes son los amigos del muchacho?, ¿con quién se junta? Proverbs 27, 9, dice, el encuentro y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo, ¿de quién?, del amigo al hombre, un buen consejo, viene solamente de buenos amigos, letra E, tiene integridad, tiene integridad, la palabra integridad, o íntegro, es hacer lo correcto, y eso es, mira, aunque nadie lo sepa, pero mire, Proverbios 11, 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, o sea, que es una persona honesta, Dios aborrece la lengua mentirosa, Proverbios 13, 5, dice, el justo aborrece la palabra de mentira, más el impío se hace odioso e infame, o sea, yo no puedo entender, si el muchacho te está mintiendo ahorita, y te miente, y te miente, y te mintió, y lo sorprendes en la mentira, y luego te echa otra mentira, y sigue con las mentiras, ¿tú crees que eso va a cambiar cuando se casé? No, pero mire, el que es sabio, el que es justo, aborrece la mentira, Colosenses 3, 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, una persona íntegra, es una persona que no engaña, Proverbios 11, 18, dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, en primer lugar, las cualidades externas, segundo lugar, vamos a ver las cualidades internas, cualidades internas, y esto ya se basa más en el tiempo, cuando un muchacho y unas señoritas se empiezan a conocer, el muchacho está en su mejor comportamiento, se porta bien, dice todo lo correcto, luce bien, sabe qué decir, el muchacho que no trabaja sabe excusarse, porque no está trabajando, es que las cosas están difíciles ahorita, y estoy en medio de trabajos, pero ya llevas como tres meses en medio de trabajos, sabe cómo, cómo autoexaltarse, proclamar su bondad, es que soy ingeniero de carritos de ahí, del Northgate, ¿qué significa eso? Que empuja los carritos, ese es el trabajo de él, y no hay nada malo en eso, y un momento voy a demostrarle, que quizás cuando un muchacho, su primer trabajo, es bueno empezar desde allí, para tener experiencia, en ser puntual, en tener alguna disciplina, pero no debe quedarse allí, y debe estar progresando, la verdad es que uno no conoce a la persona, no lo conoce, alguien dijo hasta que te casas con ellos, yo escuchaba esto de Creciendo, dice te casas con tres personas, dije tres personas, ¿cómo es eso? Te casas con la persona que piensas que es, comportamiento que te dio en todo ese momento, que lo conociste, te casas con la persona que verdaderamente es, y después con la persona que se va a convertir, porque muchos cambian, en cuanto llegan a casarse, hay algunos cambios en ellos, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces me da miedo casarme con una persona, bueno, lo que yo le recomiendo a los muchachos, es que cuando se conozcan, van a venir tiempos de prueba, y ahí es cuando vas a saber quién es la persona, en los tiempos de prueba, cuando vienen problemas, cuando viene falta de trabajo, una tragedia, la vida, la familia, y ahí vas a observar cómo reacciona y cómo actúa, y vas a ver si en verdad está hecho de hierro, o simplemente tenía, es muy, muy débil, vas a ver si es una persona que va a resistir, va a superar, vas a ver su carácter, un día que tú le falles, o que te equivoques, y cómo va a reaccionar, con gracia, o con enojo, y vas a poder saber quién es esa persona, por eso no debe ser un, el cortejo de donde se trata, es para conocerlo, y darnos quizás un año, un año de conocerse, y en ese año va a haber suficientes, circunstancias, que van a llegar a la vida del muchacho, vas a saber de qué está hecho, obviamente escribimos ahí, que él teme al Señor, estas cualidades importantes, debe aprender a temer al Señor, temer al Señor, significa tener a Dios, una reverencia y respeto, pero cuando uno anda mal, le tiene temor, mi miedo a Dios, o sea, yo tengo temor a Dios, y reverencia a ser mi padre, y quiero obedecerle, pero si yo sé, que yo hago algo, que no es debido, no es correcto, entonces yo también le tengo miedo a Dios, tengo miedo al castigo, Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría, es que dice ahí, el temor de Jehová, los insensatos, desprecian la sabiduría, la enseñanza, el temor de Dios, es estar consciente, de que Dios está observando, analizando, y él va a recompensar, de acuerdo a nuestras obras, sean buenas, o sean malas, Proverbios 8.3 dice, el temor de Jehová, es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco, cuando una persona aprende, el temor a Dios, empieza a aborrecer, a odiar el pecado, el mal, y esas cosas vienen, cuando una persona reconoce la santidad, y la grandeza de Dios, es importante, que usted cuando platique, con ese muchacho, usted observe las pláticas, cómo habla, cómo se dirige, cómo se dirige a ti, cómo habla, expresa de sus padres, cómo se expresa del mundo, qué es lo que está diciendo, habla con una reverencia, tiene temor, cómo actúa, qué hace, qué no hace, y dice, pastor, eso es exagerado, no, no, no es exagerado, va a ser tu esposo, es exagerado ya, cuando ya te casas, y te está maltratando, y te está tratando una vida de infierno en tu casa, y vas a decir, ¿por qué no puse atención? presta atención, analízale, tú no tienes que ir con él, tú eres preciosa, tú eres valiosa, lo que tú tienes es muy grande, y no puedes dárselo nada más a cualquiera, por eso tienes que observar bien, si no teme a Dios, mire, te va a maltratar, si no teme a Dios, te va a traicionar, si no teme a Dios, te va a abandonar, si no teme a Dios, te va a maltratar, decir de groserías, te va a abusar, te va a tratar como una cualquier cosa, porque la Biblia dice, que Dios no escucha las oraciones de un hombre casado, si él no trata con sabiduría a su esposa, y Dios demanda, que le dice que es la, es coheredera, son ustedes señoritas, cuando te casas, es coheredera, dice la Biblia, o sea, que Dios no te ve como una, una ciudadana de segundo, y dice, las mujeres están en segundo lugar, no, eso no es verdad, gracias a Dios, que la Biblia siempre ha protegido a la mujer, a la dama, siempre ha puesto en alto a la mujer, de una manera de respeto y honor, y de esa misma manera, Dios quiere que te tratemos, que trate usted a su esposa, con reverencia, no por temor a ella, sino por temor a Dios, Proverbios 15, 16, mejor es lo poco, con que dice ahí, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay, turbacio, es mejor hija, ser pobre, pero hay un hombre que te ama, y es temeroso de Dios, y que no tenga una casa, y que no tenga nada que ofrecerte, no tiene ni como comprarte, un bocado ahí delicioso, no te puede llevar a restaurantes, pero te ama, y tiene temor a Dios, eso es lo principal, ahora si viene lo demás, pues que bendición, yo me estoy explicando, pero no te guíes, porque, wow, mira cuantas cosas, me va a comprar, mira más que tan, él tiene feria, tiene dinero, oh, él sí, mira, vamos a andar de vacaciones, no, si no teme a Dios, te va a dejar en tu casa, te va a ir con otra, si no tiene temor de Dios, de ese de nada sirve, por eso te lo digo, te imploro de todo el corazón, observa bien, Proverbios 16, 6, con misericordia y verdad, se corrige el pecado, mire, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan, del mal, si él teme a Dios, de que se va a apartar, apartar del mal, se va a apartar del pecado, y no va a estar siempre temiendo, y que está mirando mi esposo, y con quien anda hablando, y deja ver tu teléfono, y con quien andas mensajeando, y donde andas en estas redes, porque él teme a Dios, como él teme a Dios, él se aparta de mal, y ahorita vivimos en tiempos, muy, muy peligrosos, yo tengo mucho, me da mucha tristeza, por los jóvenes de hoy, porque cuando yo iba creciendo, no había smartphones, yo no había teléfonos, esos que tenemos hoy, la primera vez que yo miré, un video en YouTube, en mi teléfono, yo ya estaba casado, pero hoy los muchachitos, tienen todo el acceso, y a veces la pregunta es, quien les dio el teléfono, se lo regalaron a la escuela, lo encontraron en la calle, le está causando tanto, le está perjudicando tanto, y sabe quienes fueron los que se le dieron, saben quien fue, saben quien fue, sus padres, mejor déle una serpiente, yo le digo, papá, si sus hijos tienen celular, y no son hombres, mujeres aptas, no tienen carácter cristiano, no deberían tener uno, porque se están echando a perder, y usted padre, si sus hijos no tienen uno, no le dé, mis hijas, papá, me compras un celular, nomás me río de ellas, y me voy, andar comprando un celular, para qué quieres, para llamarte papá, para, aquí vivimos juntos, yo les he dicho a mis hijas, cuando tú vas a tener un celular, hasta que tu esposo te lo compre, yo no te voy a comprar un celular, eso es exagerado, si usted sabe lo que yo he observado, lo que he visto ya, siendo pastor, ahí está el teléfono en la mesa, no, ni quiero ver, hermano, lo que sus hijos están observando, mirando, pero ese es el problema, es que, no hay temor de Dios, no hay temor del Señor, y a un niño, un muchacho, que no tiene temor de Dios, lo más peligroso, que le puede ser un teléfono, estos días, los papás no están de acuerdo, me dicen, no pastor, es difícil, es que sus amigos le exigen, eso que importa, se quiere quedar bien acá, no, es que, y otros dicen, es que yo no tengo tiempo, para atender a mis hijos, no quiero enseñarles nada, mejor le pongo el teléfono, para que se ocupe, y yo me voy a ocupar, en mi teléfono, eso está duro, ¿no? Es por eso, que no va a haber problemas, en los matrimonios, estas siguientes generaciones, se están echando a perder, oh Señor, la que ha visto, muchos de la generación, después de su servidor, o sea, los que vienen tras de mí, muchos de ellos, están en ruinas, ruinas espirituales, hace la semana pasada, estuvimos en Fresno, y vi a un, el hijo del pastor, y su asistente, y él es la generación, después de su servidor, y es uno, uno, de los muchos, de nuestra iglesia, que no están en los caminos de Dios, estamos platicando nosotros, y qué sucedió, y qué pasó, es que no hubo temor de Dios, no hay temor de Dios, y unas cosas, que se envolvieron los muchachos, de esas generaciones, fue exactamente, con las redes sociales, y ahí está, yo no estoy en contra, de la tecnología, teléfonos, ese no es el problema, el problema está en el corazón, el problema es que no hay temor de Dios, el problema es que no hay discernimiento, de lo que es bueno, lo que es malo, y no saben discernir, eso es lo que estoy tratando de decir, porque no estoy diciendo, que la tecnología es mala, la tecnología ha sido muy buena, podemos comunicarnos, nos sumamos a Rafael, desde aquí a Nueva York, con su mamá, imagínense, con su mamá, con Florida, con México, nos comunicamos, nos vemos, qué pasó primo, cómo va, cuando sucedió eso, es lo bueno, podemos viajar de un lado, otro, un solo día, yo estuve en el sur de Carolina, y volví a California, en un mismo día, vi los dos océanos, en un solo día, tremenda tecnología, el problema es, cuando nosotros, nos atenemos temor de Dios, es humilde, la humildad, es una calidad muy importante, qué significa, estamos diciendo, por humildad, es que, tiene un concepto correcto, de sí mismo, no es orgulloso, no es altanero, no se siente mejor, que los demás, no presume, Proverbios 11, 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes, está la sabiduría, Proverbios 13, 10, ciertamente, la soberbia, concebirá, qué cosa, con tiendas, más con los avisados, está la sabiduría, la Biblia habla, de este principio importante, porque todos somos orgullosos, todos tenemos problemas, con la soberbia, tenemos que todos los días, aprender a crucificar, nuestra carne, presentarnos, como un sacrificio vivo, morir al yo, tengo que aprender, cada momento, a verme, como Dios me ve, no tengo un alto concepto, y recuerda, si yo tengo algo, poseo algo, es porque Dios me lo dio, porque me jacto, por algo que Dios me ha dado, la Biblia dice, el humilde es, jactancioso, es egocéntrico, piensa en sí mismo, y el pasaje que acabamos de leer, dice que la soberbia, concibe, contiendas, es una contienda, son riñas, disputas, querellas, choques, rivalidades, y es por eso que hay desacuerdos, en el hogar, porque hay un orgulloso, una orgullosa ahí, que quiere siempre salir con lo suyo, y siempre anda buscando lo suyo propio, y es egoísta, ahora imagínense, si hay dos, una princesa se casó con un príncipe, se cree príncipe, y se creen princesas, y los dos dicen, no, my way, no, my way, no, my way, y a mi manera, y a mi manera, no, va a haber choques, cada quien con lo suyo, allá, el príncipe con sus princesas, y el príncipe, perdón, el príncipe con sus amigos, y la princesa allá, porque no pueden tener, un corazón humilde a seguir, a Dios no tiene el mismo sentir, cada quien está buscando lo suyo, usted puede observar señorita, si el muchacho es humilde, en cosas muy sencillas, como se expresa, porque el orgulloso desprecia a los demás, la idea dice que, alábete el extraño, no tu propia boca, que diga, no, mira yo, yo soy el mejor, yo le gano a todos, no, mi trabajo no sirve, nadie sirve para nada mi trabajo, eso te lo va a decir a ti, después, tú no sirves, porque vas a despreciar a los demás, porque él se siente que es mejor, y sabe, él sabe que siempre está en lo correcto, eso es algo feo, vivir con una persona así, que nunca acepta sus debilidades, sus defectos, y siempre están en lo correcto, tiene que ser humilde, letra C, es misericordioso, es misericordioso, proverbios 3, 3, nunca se aparten de ti, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, cuando vamos a ser misericordiosos, es ser compasivo, tener amor, ser paciente, ser perdonador, proverbios 14, 29, mire lo que dice ahí, el que tarda en airarse, es grande de entendimiento, más el, más el que es, que dice ahí, impaciente de espíritu, enaltece la necedad, note que la paciencia, es lo opuesto al que, al que se, al que rápidamente se enoja, hay enojones entre nosotros, o sea que, la persona que es misericordiosa, es una persona que no es, de una persona, un hombre de enojos, dice la Biblia, que es enojón, proverbios 15, 18, dice, el hombre iracundo, promueve que, con tiendas, más el que tarda en airarse, apacigua, a renunciar, yo no puedo entender, como, un muchacho, puede enojarse con la señorita, porque te enojas, no pues, le dije que llegara a las 3, y llegó a las 3, y ya te enojaste, es que le mandé un texto, y no me contestó rápido, son las cosas, por las cuales se enojan, le dije, good morning, y no me contestó, hasta las 8, me está contestando, yo le mandé el mensaje, hace una hora, y te enojas, eres un enojón, ten cuidado señorita, si el muchacho anda enojado contigo ahorita, ¿cómo va a estar cuando se casen? Dice que el iracundo, promueve contiendas, siempre va a haber contiendas en tu casa, porque al enojón le gusta pelear, al enojón, para eso está, si no hay peleas, él no está contento, él quiere, ese es su trabajo, parece que le pagan para hacer eso, parece que ese es su don espiritual, simplemente es tan, es impaciente, cualquier cosa le molesta, cuando, me sentaba, siempre a platicar con, los clientes, los varones, y empezamos a hablar, teníamos un programa, donde les ayudamos a hacer un presupuesto, y sabe que lo que les empurecía mucho a ellos, que las mujeres dejan la luz prendida, ahora, ¿hay algo malo que deje la luz prendida? ¿Por qué les molesta, varones, cuando la luz está prendida? ¿A usted no le molesta? No, no responden, no se meten en problemas ahorita, esto es para las señoritas, pero se molestan, es que está, que está gastando la luz, ¿cuánto le cobran por cada kilowatt? ¿Sabe usted o no sabe? ¿Ven y sabe cuánto se gasta? ¿Ni sabe en dónde se va? Pero me acuerdo, hasta diciendo, no, siempre deja las luces prendidas, y usted, y el varón, no derrocha el dinero, que se compra herramientas, que no ocupa, y siempre es mentiroso el varón, y se lo agarré en descuento, mentiroso además, porque quieres quedar bien con la esposa, me dieron descuento de 15%, es la manera que se quiere justificar, pero en Proverbia 22, 24, escucha esto señorita, no te entremetas, ¿con quién? Con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de? Enojos, si ya lo ves enojón, mira, sabes que aquí termina, pero ¿por qué? Por enojón, y se enoja, ¿y eso qué? ¿Ves? ¿Ves? La Biblia dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras, locuras, ¿cuáles locuras va a ser? Te va a maltratar, has escuchado esta expresión, es que estaba enojado, es que tiene un problema con la ira, y en esa ira empieza a decir cosas, y la abundancia del corazón habla a la boca, y empieza a hacer locuras, decir cosas sin cordura, ¿y qué es lo que puede hacer? Te va a maltratar, te va a ofender, va a ofender a tu familia, y va a ofender a tu mamá, y va a ofender a todo lo que tú eres, lo que tú eres, de dónde vienes, y después, quizás, ojalá no sea así, te va a golpear, el hombre en su enojo, se quiere desquitarse, y quiere lastimar, y no es poder, no solo eso, pero en muchos casos, hay hombres que le han quitado la vida a sus propias esposas, hará locuras, no te entremetas con el iracundo, porque te va a querer castigar, te va a querer maltratar, y escucha esto, si se trata así de esta manera, te castiga, y tú lo estás conociendo, y no te contesta a los mensajes, no te contesta a tus llamadas, y es un enojón, y a veces sabes que, este no me conviene a mí, te da el trato de silencio, que te quiere provocar hacer algo, porque recuerda, es lo que hace el enojón, provoca contiendas, y si en ese momento que lo estás conociendo, te empieza a castigar, y a provocar, ahí tienes que darte cuenta, este no me conviene, la lista está muy grande, es que es una vida, es un trato, es un matrimonio de por vida, tiene un corazón tierno, escriba ahí, tiene un corazón tierno, estamos hablando de tener amor, ama, proverbios 10.12, note que, la mayoría de los principios, están en el libro de proverbios, proverbios 10.12, el odio, despierta rencillas, pero el amor, ¿qué hace? Cubrirá todas las faltas, habrá una señorita, que sea perfecta, y si obviamente no, habrá un varón, que sea perfecto, no, entonces la solución, para vivir en armonía, es el amor, porque el amor, ¿qué hace con las faltas? Las cubre, o sea, cuando usted ama a una persona, es lo que a veces veo en las señoritas, ven un muchacho irresponsable, un muchacho que no tiene buen testimonio, no es un buen hombre, pero como está tan enamorada de él, no puede ver los efectos, pero hija, no trabaja, al rato va a trabajar papá, me dijo, me lo prometió, pero no viene a la iglesia, no papá, él va a venir, me dijo, hasta diácono va a ser en la iglesia, y no puedes ver los efectos, en él, estás tan infatuada, estás tan engañada, te engañas a ti mismo, tienes unos lentes de brillo, que todo lo que él hace es bonito, todo lo que él hace es maravilloso, él compra unos zapatos, que tenis tan bonitos, todo así es, se llama infatuación, por eso tenemos, necesitas la guía de tus padres, que ellos te pongan, te bajen de esas nubes, y te pongan bien en la tierra, y mira como están las cosas, porque la manera que él te trata, su corazón tierno, va a afectar de pronto, cuando tú te cases, y cuando te cases, y cometas un error, cuando te cases, y se te queme la comida, cuando te cases, y no tengas tiempo para hacer algo, cuando te cases, y te enfermes, cuando te cases, y tengas tantos hijos, que no sabes ni qué hacer con esos dos, tu esposo te va a amar, y va a ayudarte, va a mirar más allá de tus errores, y él no le va a importar, que en ese momento, quizás no cumpliste eso, no pudiste hacer lo que él se esperaba, porque el amor cubre, ¿cuántas faltas? Todas las faltas, siguiente, es desinteresado, letra E, es desinteresado, significa que no busca, un interés material, o egoísta, Proverbios 3, 27, no te niegues a ser bien, a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo, que este principio, abarca muchas cosas, es muy práctico para el hogar, cuando empezamos a conocernos, y pues algo que hacemos, si vamos a comer una cena, ¿quién debe pagar? Sí señoritas, hermanitas, ¿están de acuerdo con eso? ¿Dónde está el 50-50, el feminismo? Se acabó, se fue, ¿verdad? Cuando luego, se creen, no, aquí que las mujeres, y se empieza a quemar el hogar, ay, ay, soy mujer, ayúdenme, no, no, yo creo que debe pagar el hombre, el hombre ahí está mostrando, una vida de desinterés, una buena vida, donde dice, yo estoy, para, darme, entregarme, y parte de ello, está hablando también, de su tesoro, Proverbios 11, 24, hay quienes reparten, y les es añadido, y hay quienes retienen, más de lo que es justo, pero bien a pobreza, y podemos citar, muchos pasajes, de ser abnegado, de ser una vida entregada, por otros, el amor, se muestra en dar, alguien dijo esto, uno puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar, y es algo real, algo verdadero, y una manera que te va a mostrar a ti, que es desinteresado, y no estoy diciendo que tú le exijas, y qué me vas a comprar, y dónde me vas a llevar, y qué me vas a dar para mi cumpleaños, no, no, pero tú vas a ver, vas a observar, si te trata, si se acuerda de tu cumpleaños, cuando es tu novia, cuando te cases, quizás se va a acordar, pero si no se acuerda, cuando es tu novia, menos, cuando sea, ah, es tu cumpleaños, Facebook me dijo que era tu cumpleaños, ¿a poco es tu cumpleaños? Facebook está interesante, ¿no? De repente gente, oh, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, tú ni sabías, ¿cómo sabías? Ah, me dijo Facebook, recibí un correo electrónico, que era tu cumpleaños, pero mire, esto yo lo he contado aquí ya, cuando yo estaba conociendo a mi esposa, y su papá le decía, si quieres ir con ella, te vas a llevar a, te vas a llevar a dos muchachos, para que sean tus chaperones, que cuiden de ti, dos, y se la cuenta, entonces yo oía, ok, cuatro, ok, está bien, está bien, no hay problema, y voy saliendo, papá ya me voy, voy a ir con la hermana Esther, espérate, llévate a dos, dos, ya llevo dos, no, dos de los tuyos, ¿cuántos? ¿cómo? ¿a dos de tus hermanos? Entonces yo me llevo a dos de mis hermanos, y a ella le dieron dos de sus hermanos, entonces estoy pagando una cena, ¿para cuántos? Para seis, para seis, y ahí estoy yo sentado en Sizzlers, porque es lo que le había dicho, no voy a echarme para atrás, le digo a mis, que ahora son mis cuñados, lo que ustedes quieran, miren, ahí está el menú, no importa cuánto cueste, mis hermanos, unas tristes papas nomás, es todo lo que, pero así fue mi experiencia de citar, mis queridos hermanos, me mandaban por los dos lados, a veces daba gracias a Dios, cuando nomás mandaban uno, gracias a Dios, pero ¿sabe qué? eso fue, todo eso lo empecé a aprender, porque papá me decía un día, vas a tener familia de seis, por eso ya no me es difícil, ya tengo experiencia con esto, yo recuerdo cuando era su cumpleaños, yo ya, ya nos conocíamos, yo sentía, esa es la mujer, yo amo, yo amo a Esther, ahora le digo a muchachitos, no le digas que la amas, no digas eso, hasta que tengas más de un año ya conociéndola, ahí van después de tres semanas, te amo, no, no, no hagas eso, ok, stop, you do not love them, ok, no eres maduro, no eres espiritual, no sabes lo que es todavía, y dije mamá, mamá hace su cumpleaños, quiero comprarle una joya, pero yo no sé, yo no sé qué le va a gustar, yo te acompaño, yo te ayudo a escoger, y andábamos allí en las vitrinas allí, y mamá estaba aquí en el lugar más baratito, mirando, ese está bonito, no, está feo, yo quiero este, acá estaban las joyas buenas, mamá miro, ¿cuánto? ¿ese vas a comprarle? estaba caro, dije, sí, ese le quiero comprar, no importa el precio, yo creo que ese le va a gustar, dijo ella, pero a mí nunca me has comprado, yo así, dije, es un amor diferente, mamá, es diferente, y algo que le puedo comprobar es precisamente eso, que cuando usted está conociendo, y él es una persona atenta, que te ama, te quiere mostrar, comparte contigo, eso lo va a llevar al matrimonio, no va a decir, solo por acá, solo yo me compro mi ropita, solo yo tengo esto, y solo yo esto, y la esposa la hace a un lado, no, sino que la cuida, la llena de regalitos, lo más que pueda, la lleva a comer, le compra unas florecitas, ya casados, todavía casados, que le cuesta mano, va manejando ahí por la gasolina, y dame unas flores chavo, ahí te las dan en tu mano, drive through, estilo COVID, para que no tenga temor, y eso es todo, que no puede ni siquiera hacer, no puede pasar por un panteón, si no tiene de perdida, haga algo, no le ha atentado, pero tenemos que ser atentos, y digo esto, si no es atento contigo señorita, cuando es tu novio, no te busca, no te llama, no te da florecitas, no te da notitas, olvídate, va a ser como que eres nada más, su compañero de habitación, eso va a ser, donde no comparten nada, no salen, y siempre estás encerrada, eso lo he visto, una y otra, y otra, y otra vez, por último, vimos cualidades externas, cualidades internas, tiene dirección en su vida, tiene un propósito, tiene metas, Proverbios 4, 26, dice la palabra de Dios, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos, examina, observa, el camino que lleva, la dirección que lleva, no hay nada peor, que una mujer esté bajo, un hombre que no tiene dirección, un hombre que no tiene sueños, un hombre que no hace absolutamente nada, como yo sé si tiene dirección en su vida, bueno, vive una vida disciplinada, vive una vida disciplinada, Proverbios 6, habla mucho acerca de eso, habla de una hormiga, ve a la hormiga, oh, oh, perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida, y recogen el tiempo de la siega, su mantenimiento, o sea que aquí tenemos que aprender, el muchacho tiene que ser trabajador, tiene disciplina para trabajar, es trabajador, tiene trabajo, yo diría a este padre, si usted ve a su hija, y le pregunte, y qué hace, a qué se dedica, yo le preguntaría al muchacho, oye, tú qué haces, o qué, soy un youtuber, no, sabes qué, ahí, ahí ya salte con eso, porque eso es un sueño de muchos, no, yo aquí quiero hacer, no, 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 ya no soy youtuber, soy influenciador, qué haces, a qué te dedicas, y dice, bueno, trabajo aquí en este lugar, estoy estudiando, me estoy preparando, y le empieza a contar su plan, que él quiere hacer algo, lograr algo, Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea, y nada alcanza, más el alma de los diligentes será, prosperada, hay quienes son perezosos, la pereza es la inclinación, a no trabajar, no hacer nada, no le gusta trabajar, no tiene un trabajo, no ayuda en la casa, no sirve en la iglesia, esto impacta también su vida espiritual, y su cuerpo físico, porque es perezoso, no le gusta trabajar, si no es trabajador, no tienes, no, pero es que es muy dulce, muy, ya cumple con todas las cosas que hablamos, pero tiene que ser, ese es un aspecto importante también, porque amablemente te va a mandar a trabajar a ti, y yo le decía, señorita, tú tienes que aprender algo, Dios no te diseñó para ser la persona que trae el pan a la casa, Dios te diseñó a ti para ser la dueña de la cartera, para eso te diseñó Dios, para cuidar de tus hijos, cuando estén tus hijos creciendo, ahí estás, y mire, y por eso es necesario, importante que tengas un esposo, no estoy diciendo que sea rico, pero que sea, trabajador, porque mire, la necesidad te impulsa, o sea, le estoy diciendo, yo te confieso, enciendo lo que dicen el milenio aquí, porque soy raro, el milenio, que viva aparte, la mayoría siempre vive en la casa de su papá, están ahí en la habitación, y eso no es correcto, hijo, dejará a su padre, a su madre, dejará, papá y papá, papá y mamá, yo voy a empezar mi propia familia, aparte, para que no ande ahí, mirando que estás enferma, y te van a decir, mira, bien floja mi nuera, y no, mira, tienes que vivir aparte, ahora, he dado casos, donde los papás tienen, los hijos tienen que recibir a los padres, para ayudarle, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando hay un papá y mamá, que viven bien, pero ahí está el muchacho, por conveniencia, porque no es trabajador, yo no lo veo de otra forma, y desde que yo me casé, 13 años ya, he vivido aparte, he batallado, bastante, se sabe cuánto, sabe cuánto es la renta ya ahorita, pero sabe que, la necesidad me ha impulsado a, trabajar más, y superarme más, y luchar más, y ser, y ser, y ascender, no conformarme entonces, con empujar el carrito, sino que ahora voy a bucear otro trabajo, en donde me van a pagar más, entonces entré, ahora que me están pagando, 13 la hora, como un cajero en el banco, porque dije, menos de 13, no entro ahí, 13, muy bien, ascender, hacer el sales and service specialist, te suben a 15, ahora hacer vendedor, que abre cuentas, te suben a 18, 18, 50, y así vamos subiendo, y subiendo, y subiendo, porque hay una necesidad, la familia crece, entonces yo tengo que superarme más, y no conformarme, con nada más un trabajo, en el cual solamente cumplo, y me voy, y ya no tengo responsabilidad, y si ok, está bien, pero eso se le puede dar a cualquier otro, y no, no, tú no eres nada especial, para que te den un aumento, si me estoy explicando, por eso muchacho, les digo, aprende una carrera, o saca una carrera, pero que valga la pena, algo que te va a resultar, en mucho dinero, de tu estudio, y no que debas 200 mil dólares, y te están pagando 15 a la hora, eso no es una carrera inteligente, aprende un oficio, quizás si emprende un negocio, si simplemente aprenderías tú, a pintar bien, un buen pintorcillo ahí, que sabe esprayar y pintar, ya tienes experiencia, de unos 2, 3 años, te consigues tu licencia, que cuesta 150 dólares, paga 150 al estado, son 300 dólares, para que legalmente puedas tú, y buscar trabajo, y pintando una casa, te van a pagar 6 mil dólares, y en 3 días la pintas, eso yo lo hice, eso lo hacíamos, antes de empezar la iglesia, hacíamos eso, ese era nuestro trabajo, era muy sencillo, el problema es que no quieren, no quieren trabajar, quieren ser mantenidos, y este de California, tú sabes, California es un estado socialista, sabemos eso, aquí todos nos dan gratis, no levanten su mano, pero aquí ¿quién paga seguro? no levanten la mano, la mayoría no paga en seguro, aquí la mayoría, MEDICAL, o no es así, no, no, no estoy diciendo que todos, pero yo sé que la mayoría aquí en California, así son, cuando mi hija nació, no, tú calificas para eso, calificas para aquello, calificas, gracias, yo sé que califico para todo, pero yo voy a trabajar, no miras esto, digo, ¿qué es eso? ¿este lomo? Yo voy a trabajar, no voy a estar recibiendo ayudas, porque yo puedo, ahora si necesito la ayuda, la voy a recibir, si la necesito, si hay una necesidad, hermanita, usted vaya, usted necesita una ayuda, quizás, pero, ¿por qué van a abusar los hombres que pueden trabajar? Eso es una muestra de irresponsabilidad, y nosotros no podemos tener esa carga sobre nuestro estado, nuestro gobierno, el trabajo del gobierno no era nada de esto, pero el gobierno cuando trata todo eso, crea gente aragán, floja, una vida de disciplina, trabaja, ¿por qué no trabaja? Proverbios 16, 16, dice así, en su propia opinión, el perezoso es más sabio, que siete que sepan, aconsejada, es que va a buscar, no, es que la razón por qué no trabajo, es porque fíjate, si yo trabajo ahí, pues ya no van a dar este beneficio, mira, mira, soy muy inteligente, primera Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un crédulo, así que debe tener una vida de disciplina, trabajador, debe ser una persona dispuesta a proveer, mira, yo soy de la antigua, mi querido hermano, digo la antigua porque es lo bíblico, es lo correcto, que Dios le ha dado al hombre la responsabilidad, lleva las riendas espirituales, igualmente las riendas económicas del hogar, una vida de disciplina, letra B, que toma en serio el pacto matrimonial, ¿qué significa esto? Significa que para él, el casarse es algo muy importante, no es solamente una fiesta, no solamente porque todos lo están haciendo, yo creo que es, dice el joven, yo creo que eso es algo importante, estoy haciendo un pacto con una mujer, y con Dios, y es el hombre, y quiero yo mantener ese pacto, Proverbios 2.17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida, ¿de qué? Del pacto de su Dios, por eso el propósito de cortejar, no es diversión, es contraer un pacto importante, y así es como entonces, usted puede dar estas instrucciones, señorita observe todo esto, papá que tiene hijas, observe, no tenga temor, ni miedo, no tenga cuidado, simplemente si hace estas cosas, si sigue este consejo, todo va a salir bien, pero ese es el detalle, que no queremos hacer, lo que dice, ¿qué? el pastor, o quien lo dice, Dios lo dijo, Dios lo dice, o esa es tu interpretación, pastor, porque siempre hay manera, de no querer hacer, lo que yo ya estoy impuesto a hacer, lo que yo quiero hacer, mis propios planes, y le digo esto, con todo el amor de mi corazón, querido hija, no te va a ir bien, te va a ir mal, y es nuestro deseo, como pastor, decirte esto, no es porque siento un, soy mejor que tú, o soy como, la moralidad, y regañándote, no, 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 es por amor, amor a las señoritas, y le vuelvo, y le quiero decir, pues, por mis propias hijas, si algo yo tengo temor, no ha sido de la economía, ni nada, algo, un temor, creo que quizás es racional, es con quien se van a casar, mis hijas, y es algo que yo, del fondo, mi corazón, enseño a mis propias hijas, y quiero que ellas sigan estos caminos, para que ellas vivan de gozo, alegría, una vida cumplida, y se sientan ellas, como unas mujeres, con propósito, en su propia casa, apreciadas por sus propios esposos, y sus hijos, y que le digan, que sea alabada, dice la iglesia, será alabada, sus propios hijos, la van a alabar, y le van a llamar virtuosa, la mujer virtuosa, es corona del esposo, pero para ello, bello hija, tienes que, observar todos estos principios, será difícil entonces, bueno mire, mi meta ahora, ya los muchachos, escucharon este mensaje, ¿verdad muchachos? ya sabes un poquito más, de lo que esperas, estando en una iglesia, donde se enseña esto, quizás habrá más, probabilidad, que aquí voy a estar yo también, y que onda, donde trabajas o que, pastor quiero hablar con esta hermana, oh si, y trabajas hijo, de vez en cuando, entonces de vez en cuando, vete a orar, hermano, no estés preocupando, por una muchacha, pastor me interesa esta muchacha, pero ni a la iglesia vienes, considera a tu pastor, y considera a los papás de ella, dice, pero que tiene que ver usted, pastor, bueno, en donde te estás conociendo, en la iglesia, oh entonces, si está bajo mi jurisdicción, ah si lo conoces en el club, allá, pues ok, allá, que te digan algo allá, pero si es aquí, entonces yo tengo, autoridad, yo tengo, algo que decir, yo me estoy explicando, porque de pronto, ¿quién es el que los va a estar cazando? van a querer que yo sea, o cuando haya problemas familiares, van a querer que yo venga a ayudar, pero no escucharon el consejo al principio, si vemos ahí, entonces, escuche, preste atención, ahí le dice, si eres sabio, para ti lo serás, vamos a orar, Padre Santo, gracias por tu palabra, los consejos que recibimos en tu palabra, te pido Dios por nuestra iglesia, las señoritas, las niñas, Señor, la siguiente generación de damas y mujeres, sabemos Padre, que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, donde la mujer es despreciada, donde la mujer no es apreciada, no se le da el lugar de honor, como la Biblia lo presenta, como la Biblia lo da, pero yo te pido por las jovencitas, señoritas de nuestra iglesia, que ellas, Señor, tomen en cuenta este consejo, que ellas estén dispuestas, Señor, a someterse a ti, y que no sean guiadas por sus sentimientos, no sean guiadas, Señor, por sus ojos, por las necesidades, por ver que alguien cumpla, con sus necesidades físicas, sino que también, que ellas puedan ver más allá de eso, que vean, busquen a un hombre con cualidades espirituales, un hombre que va a ser de honor, un hombre que les va a amar, pero para ello, Padre, es muy sencillo, quizás no fácil, pero sencillo observar, algunas características, ellas tomen en corazón estos principios, que nosotros los padres apoyemos estos principios, que no estemos nosotros, de pronto, dando otros consejos, sino que estemos también en aprobación, y en armonía, en un mismo sentir, que lo que te dice tu palabra es verdad, y es lo mejor, y si hablamos algunos padres que hemos cometido errores, Señor, que estemos dispuestos a admitir, Señor, y enseñar a nuestros hijos, los errores, Señor, que hemos cometido, pero para el bien de ellos, y te lo que nos vemos,